Buenos días, los saluda Jorge Bravo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Pacífico, con sede en Lima, Perú. La situación mundial por la que estamos atravesando, producto del avance del virus conocido como COVID-19 o coronavirus, nos ha obligado a replantear varias de nuestras premisas. La primera, y más importante, el valor de nuestras familias. Esta situación, el haber iniciado una etapa de cuarentena y aislamiento social, es un desafío que asumimos responsablemente para proteger a nuestras familias, a los nuestros. Queremos protegerlos, y eso nos obliga a comprender y aceptar responsablemente que el contacto físico con otras personas es poner en riesgo permanente a los nuestros. Es importante mantenernos en casa, es importante cumplir con las normas, es importante extremar los cuidados y los protocolos de limpieza. Esto nos protegerá. Lo segundo, es el valor de nuestro trabajo. Desde casa, aparentemente, no todo es igual. Sin embargo, en estos días han aparecido diversas formas que nos ayudan a mantenernos vigentes, a continuar con nuestras reuniones, a mantener el contacto, aunque no físico, sino ahora virtual, para actualizar los avances de nuestros pendientes o la oferta de servicios que podemos procurar a nuestros aliados. Esta incertidumbre, por la que ahora atravesamos, definitivamente golpeará a nuestras economías. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que ver y encontrar en esta crisis una oportunidad, una oportunidad para encontrar el valor del encuentro, de los socios, de los amigos, una oportunidad que nos obliga y nos haga ser más solidarios, que nos permite entender que sin aliados no podremos mantenernos. Comprender que necesitamos de las alianzas que nos generen fortalezas y que nos permitan, superado este momento, continuar haciendo de nuestros negocios, de nuestras empresas, un espacio de generación de valor y de bienestar para nuestros colaboradores. Debemos dar el ejemplo. Debemos ser responsables y debemos ser consecuentes con las obligaciones que ahora nos toca asumir. Que de esta salimos todos. Que de esta salimos juntos. Gracias.